Bienvenidos gamers, soy Wolkagi y en esta oportunidad vamos a hablar del último conjunto de ítems que acaban de llegar a la incubadora, estamos hablando del conjunto de sex Lobo y Maga pertenecientes a la saga de cuentos oscuros de Free Fire, esta es una expansión de los sex de Lobo y la Caperucita Roja pero ahora con la temática de pertenecer a los cuentos o tomar otros aspectos para realizar estos conjuntos, es así que tenemos a la hechicera blanca que va a ser el ítem para las mujeres, tenemos que destaca en los colores blancos, rosados, violeta y estos nuevos conjuntos ya sabes que los puedes obtener en la incubadora, vas a tener que tener mucha suerte al girarla, vemos a Lobo Antiguo orientado en lo que es la cultura egipcia inspirado en este dios egipcio que también ha dado mucho de hablar que esta semana porque sabemos que el próximo battle pass puede tener la temática de dioses egipcios, ahora vemos a la hechicera glacial destacando el color azul y las runas en las faldas, entonces vemos que hay muchos detalles bien trabajados en cada uno de estos ítems, vamos a tener también a su pareja el Lobo Alpha el cual veo que se han inspirado mucho en los detalles tecnológicos para poder tener este Lobo de Metal para los hombres, no olvides que si quieres recargar diamantes con total seguridad puedes hacerlo en www.pagostore.com y seleccionar a pago efectivo para que puedas hacerlo sin necesidad de una tarjeta de crédito, vamos entonces a ver el set de la amada luna llena, vemos los destellos que vienen en este set, aparte que es de color negro resalta mucho más el dorado y el Lobo de Batalla, uno de los ítems que vamos a ver que es más difícil conseguir en esta incubadora, bueno chicos no olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, quiero mandar un gran saludo a Leandro Ramírez y también a Matic Rojas que es un amigo de youtube, van a tener su canal en la descripción del vídeo para que puedan suscribirse, él también sube contenido de Free Fire, bien chicos nos vemos en el próximo vídeo, activen la campanita y no olviden jugar Free Fire, he sido Wolf, hasta la próxima. la banda la banda ¡Suscríbete al canal!